Me siento tu voz, me escucho todo Me siento que eres, me siento que eres No puedo seguir, sin tu respirar Entiendo que yo, si me quiero quitar No puedo volar, sin mí, en tus pasos Entiendo que yo, si me quiero quitar No puedo volar, sin mí, en tus pasos Entiendo que yo, si me quiero quitar No puedo seguir, sin tu respirar 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 Entiendo que yo, si me quiero quitar No puedo seguir, sin tu respirar No puedo seguir, sin tu respirar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!